¿Qué significa DVM? Las siglas DVM, representan una unidad de medida que se utiliza generalmente en el mundo de la telecomunicación. El DVM, se usa como un nivel de potencia que se representa habitualmente en decibelios. Como unidad de medida de sonido, también se puede aplicar a las antenas Wi-Fi, las cuales se comparan con miliguatios de sonido. El significado del acrónimo que viene de la lengua inglesa, sería Developmental de Avioran Modeling, que vendría a significar en la lengua española, algo así como comportamiento del desarrollo del modelo.